Hoy estoy en esta habitación tan solo Sentado donde te solía sentar Mira como duele saber que no me queda nada más Yo no me conozco, ya no sé quién eres Que te desconozco, ya no sé quién soy Quiero que te quedes, quiero que te quedes Debes aceptar que nadie te ha querido como yo lo haré Por eso sane a cicatriz, conviértete en ceniza Que no me queda más que pensar en su sonrisa Por eso sane a corazón y late más deprisa Que no me queda más que soñar con sus caricias Y si quieres irte no voy a impedirlo Si quieres irte dímelo nomás Dímelo de frente, sé lo que se siente Solo hazme un favor antes de partir Deja la luz encendida para ti Y lleva tu abrigo por si te envas y hace frío Debes aceptar que nadie te ha querido como yo lo haré Por eso sana cicatriz, conviértete en ceniza Que no me queda más que pensar en su sonrisa Por eso sana corazón y late más deprisa Que no me queda más que soñar con sus caricias Uhhh... Tuc tuc Pra papapapumpam Pra papapumpam Uhhh... Pra papapumpam Pra papapumpam Gracias por ver el video